No puedo... Bueno chicas, bienvenidas a otro sábado más probando productos nuevos de la semana Productos nuevos de la semana Bueno chicas, les cuento que esta ya es segunda vez que grabó el video porque lo había grabado la semana pasada y como pudieron notar el sábado pasado no pude subir el video ya que la mitad se borró por completo así que tenía dos opciones o continuarlo pero en un plan totalmente distinto la ropa, ya toda la parte del maquillaje que tenía o lo volvía a grabar así que aquí estoy otra vez volviéndola a grabar espero que estos tipos de videos les gusten y si es así no olviden regalarme esos deditos arriba para yo saberlo y continuarlo haciendo y voy a empezar primero con un primer y va a ser este de la marca de Coverfects claramente ya lo he probado no es como que una primera impresión y en realidad este primer es como muy parecido al de Benefit porque es igual o sea si la textura se siente igual tienen un tono color piel pero lo que siento de diferente entre este y el de Benefit es que el de Benefit cuando te lo aplicas como que te queda una capa acaso este cuando te lo vas difuminando como que se desintegra este sería perfecto para chicas que no tienen como que los poros muy abiertos que no necesitan cubrir tantas líneas de expresión tantos poros sino algo más natural algo más no tan recargado por cierto chicas hay dos de los productos que voy a utilizar o a probar esta vez y es de una suscripción anual que ya la he recibido por tres meses y la verdad es que me ha encantado saben que yo solamente recomiendo productos y cosas que a mí me gusten y que ya yo haya probado recuerdo que cuando comencé con todo esto de YouTube yo me había suscrito a una de esas cajitas que cuestan como 10 dólares pero la verdad no me gustó para nada o sea siempre te envían son muestricas súper chiquiticas que lo único que te alcance para una sola pasada o una sola aplicación así que si ustedes quieren que les haga una reseña que por cierto rifé ocho cajitas en mi Instagram de esa suscripción anual es de BoxyCharm abajito les voy a dejar el link porque creo que el próximo mes va a venir increíble abajito en la cajita de información les voy a dejar el link porque van a ser los mismos productos que yo voy a estar recibiendo ¿ok? vamos a pasar ahora con la base de maquillaje como pueden ver me enviaron muchas de estas bases de maquillaje y me parece una maldad yo abrirlas todas y empezarles a hacer swatches porque sé que las puedo rifar a ustedes que son mis chicas del Team Roxy Bella que quizás también tienen curiosidad de probarla o les guste por eso nada más voy a abrir la que es el tono más parecido a mi color de piel para que ustedes puedan tener una referencia de cómo se ve en la piel cómo es la textura y todo ese tipo de cositas lo primero que puedo hablar sobre este producto o ya la he probado no sé viene un empaque totalmente distinto se parece a una de estas cremitas de mano que uno se aplica de estas que compra en la farmacia en el supermercado lo que sí puedo notar es que trae como que bastante producto y el empaque está súper lindo no sé está cute está como para tenerlo en la cartera tiene una cobertura media yo diría que una cobertura de baja y se puede trabajar a una cobertura media según por lo que dice es una base que dura 14 horas y es una base mate y que no se transfiere así que vamos a probar si todo lo que dicen aquí es verdad lo primero que voy a hacer es aplicarla como normalmente lo hago voy a acercar mi cámara para que puedan ver bien todo detallado ok ya puse en el centro así que lo voy a ir difuminando por toda esta área dando toquecitos chicas esta base tiene un olor a cremita o sea es así como a rosas exactamente como cuando te aplicas una crema de manos yo estoy impresionada lo que sí ya me ha pasado varias veces con esta base es que a mí se me oxida en la piel o sea ahorita se ve bastante clarita pero vamos a hacer una comparación al final de cómo se ve ahorita cuando me la aplico y cómo se ve al final wow en cámara se ve súper blanco pero yo viéndome al espejo no se ve así así que no sé si esto tiene un efecto flash porque yo la verdad no me lo veo así es más chicas lo que voy a hacer ahora mismo es tratar de grabarme en el espejito que tengo aquí al frente y ponerles la toma de lo que yo estoy viendo porque es que estoy tan impresionada de lo blanca que se ve ok así es como me veo yo creo que pudieron ver al principio cuando comencé a grabar se vio así como un flash la cara mucho más blanca pero yo tengo todas estas luces aquí y quizás mi cámara que está al final haga ese efecto de flash si ustedes ven aquí o sea no se ve tanto la diferencia en mi piel pero como pueden notarlo es una base que se te van a ver todas las imperfecciones es una cobertura de baja y quizás las puedas trabajar a una cobertura alta pero vamos ahora con la cámara así que bueno ahí les hice un pequeño videíto para que puedan notar la diferencia y también la calidad de la cámara o sea la cámara también importa mucho al momento de maquillarte y de mostrar los colores tal y cual como son pero creo que como les dije ya está empezando a oscurecer un poquito sin embargo vamos a dejarla un rato más en la cara y vamos a pasar con los otros productos mis bellas hoy no tengo ningún corrector de ojeras nuevo que mostrarles así que voy a utilizar uno que usualmente me aplico y lo voy a difuminar ahora voy a utilizar este polvo traslúcido de la marca de Urban Decay que en realidad me llama mucho la atención creo que es un producto nuevo así que vamos a probar este nuevo polvo traslúcido y como pueden ver es así tipo gamusita de verdad que está bastante lindo y original pero yo personalmente creo que no utilizaría este tipo de material en polvo porque sé que va a quedar todo manchado si llega a caer en esta gamusita no sé si estaré equivocada pero me huele un poquitico o sea no tanto pero si allá siento el olor como a pega la pega que utilizan sus hijos para el colegio chicas lo que sí les puedo decir es que este polvo es bastante pero bastante finito o sea de verdad que es el polvo más fino que yo he tocado no se compara ni al de airspoon que siempre utilizo otro que también he utilizado es el de Patrick pero este sigue siendo aún más finito así que eso me llama bastante la atención chicas si me siguen por mis redes sociales se habrán dado cuenta que en estos últimos días fue un evento de Lancome que por cierto me hicieron mi base ideal se las voy a enseñar o sea quiero que vean este empaque lo lindo que se ve y no solo eso sino que lo mejor de todo es que según tú puedes ir a un lugar donde venden estos tipos de maquillaje y ahí tienen unas máquinas y con esas máquinas te toman una foto en la piel en tres zonas de tu cara y la máquina te dice el color exacto entonces luego la chica te pregunta si tu cara es mixta si es piel grasa piel seca y todo lo demás y luego todos esos datos como que lo introducen más la foto no sé lo que yo sé es que luego te entregan este empaque y no sé si pueden leer allí que aquí dice Roxy Bella o sea que es totalmente personalizada si usted quiere que le hagan como una reseña sobre esta base entonces denle manito arriba a este video para yo así saber y empezar a grabarlo desde ya porque de verdad que me parece algo como que es muy innovador imagínate tu base perfecta donde ni siquiera te vas a preocupar por el color porque es tu tono según exacto será verdad así que bueno cuando fui a ese evento me entregaron también unas bolsitas con maquillaje que se los compartí en mi instagram donde venía esta paletica que la verdad me gustó bastante porque es chiquita pero las sombras son bastante amplias y se pueden utilizar de muchísimas formas aquí dice que se puede utilizar hasta de contorno de sombra de iluminador de todo así que lo primero que voy a hacer es seleccionar esta sombra marroncita y la voy a aplicar en todo el pliegue de mi ojo wow esta sombrita la verdad se difumina súper bien y lo mejor de todo es que no bota nada de polvito o sea no bota tanto que estoy tan sorprendida que siento que no agarro producto porque ni siquiera cuando hago así bota producto así que creo que lo hice muy bien porque se supone que no voy a manchar mi base así que lo que voy a hacer ahora es utilizar esta paletica que me llegó de la marca de Urban Decay es súper cute porque es chiquitica y no solo eso sino que es tan chiquitica que lo que más me sorprendió es que trae un espejo porque hay paletas súper grandes que ni siquiera espejitos se preocupan o le incorporan a una paleta y esta nada más por tener cinco sombras trae este espejo y me parece súper bien lo único interesante sobre esto es que como pueden ver todos estos tonos aquí son con un poquito de brillito de estrellitos así que se están utilizando bastante vamos a dar una oportunidad a aplicar estas sombras brillantes también en los tonos de transición voy a empezar aplicando este tono luego que ya difuminé este tono perfectamente lo que voy a pasar ahora a hacer es marcar un poco mi cuenca para seguir aplicando estos tonos ok chicas el primer color que quiero probar ahora va a ser este tono que está precioso me encanta ahora vamos a probar que tal es su aplicación ahí creo que pueden ver de verdad está súper lindo este tono como top pero o sea encima de otra sombra aunque así también se ve espectacular ustedes que opinan de esta sombra voy a estar leyendo los comentarios abajito así que díganme si les gusta o no este color yo creo que se ve bastante lindo y para finalizar y darle un poco más de profundidad y también aplicar otros colores de la paletica voy a estar probando este naranjita aunque en realidad estoy bastante conforme con este color sin embargo este video trata de probar productos nuevos y sombras así que quizás no quede como yo lo preferiría pero vamos a probar cosas nuevas así que voy a aplicar este tono más en la V externa de mi ojo chicas como pueden ver aquí es un naranjita que no es tan intenso sino más que todo como deja ese efecto de naranja brillante que cuando haces así se te nota pero en realidad no es un naranja tan llamativo y tan sobresaliente así que ahora vamos a pasar a aplicar un delineado pero yo antes creo que me voy a poner unos brillitos por aquí por encima para darle un toque cool a este maquillaje ok chicas ya apliqué solo un poquito de brillitos y ahora voy a pasar con el delineado o sea miren lo que trajo esta cajita la que les comenté este pote de delineado o sea yo creo que aquí tengo delineador como para dos años ahora hay que probar si en verdad es tan pigmentado se desliza bien se seca bien pero chicas no es por nada o sea miren este delineador y miren esto o sea la comparación de todo el producto que esto trae y déjenme decirles que está como por aquí arriba o sea que ni siquiera es que llega a la mitad no 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 nada que ver o sea viene casi que todo lleno voy a agarrar un poco de producto y lo que sí puedo ver es que es bastante ligero o sea no es una pomada así seca que cuesta agarrarlo sino como pueden ver es muy muy cremosita así que esto en realidad me está gustando porque quizás se deslice perfectamente por el ojo y no tengas que estar como batallando para aplicártelo ok chicas en realidad si lo veo negro se desplazó muy bien lo que sí es que ya se secó el que apliqué en la mano y esto es creo que más bueno que malo porque esto significa que puedes abrir tu ojo y no se te va a manchar pero tienes que irlo trabajando o sea aplicando y de una vez irlo trabajando porque si no ahí mismo se te queda el producto mis bellas para serles bastante franca a la primera pasada con este delineador a lo que se secó no me quedó tan pero tan negro como a mí me gusta así que le voy a dar una segunda pasada a ver si intensifica un poco más el color en cuanto a la aplicación perfecto se secó muy pero muy bien no fue nada difícil de trabajar ok aquí tengo ya el delineado realizado y déjenme decirles que sí a la segunda pasada es que queda como que ya bien negrito ahora voy a pasar a aplicarme unas pestañas y pasamos con la cara wow chicas déjenme decirles que antes de aplicarme las pestañas me estoy tratando de quitar esto con una toallita desmaquillante y o sea no se quiere quitar la mancha ok chicas como pueden ver aún se sigue viendo súper blanco y eso que me hice el otro ojo así que vamos a ver si esto en realidad se quita y no nos deja la piel tan blanca no no puedo voy a alejar un poco la cámara a ver si esto se ve mejor yo no sé si esto se tenía que dejar tanto tiempo ok Roxy ya metí un poco en la pata porque me acabo de dar cuenta que ese producto no se utiliza así así que aquí les dejo la información o no o si fue que utilicé mal el producto pero como pueden ver wow la cara se ve súper blanca y el color como que no se retira y eso que en el empaque decía que era un tono medio pero yo esto lo veo bastante bastante blanco sin embargo la base como pueden ver en trasfondo sí se terminó de oxidar pero con este polvo blanco no creo que funcione muy pero muy bien ahora lo que voy a hacer es broncear un poco mi rostro con esta paletica que también me vino en esta de las cajitas de suscripción y tiene que ser una brochita así que sea bien pero bien amplia para que no quede ningún manchón pero ahora sí que parezco una geisha porque me veo demasiado blanca estos contornos la verdad que están bastante pero bastante intensos no es necesario aplicar productos en gel porque de verdad que hacen un excelente trabajo solo que tienen que tener muchísimo cuidado a la hora de aplicárselo porque si eres así de blanca no te va a funcionar muy bien ok ya mi rostro agarró un poco más de armonía y ahora voy a aplicar en la línea de agua un tono negro para darle un poquito más de profundidad a mi ojo que por cierto chicas este es de la marca de Urban Decay y es primera vez que utilizo el negro sin embargo quiero que por favor si eres nuevo en este canal te suscribas y actives las notificaciones y que veas el video que voy a estar subiendo este viernes que va a ser un nuevo segmento al canal recuerda que estoy publicando videos todos los miércoles viernes y sábado a las 3 de la tarde hora del centro y este segmento sé que va a ser muy esperado por todas ustedes y va a aclarar bastantes dudas nunca lo he hecho en mi canal y de verdad le estoy poniendo todo mi corazón porque conseguir estos productos se me han hecho bastante bastante difícil de todos modos las espero el próximo viernes con el nuevo video que va a estar increíble de verdad que no se lo pueden perder y de esta misma paletica también voy a estar aplicando el iluminador aquí en todo el huesito wow la verdad pienso que está bastante claro para mi color de piel así que esta paleta trae dos iluminadores voy a utilizar ahora de este lado el más oscurito en la puntita de la nariz y en el huesito mis bellas y por último y no menos importante yo también voy a estar aplicando este labial que es de la marca ADC New York es primera vez que la pruebo así que vamos a ver qué tal por lo que veo es como un gloss y se ve muy lindo con este maquillaje así que bueno mis bellas este ha sido el resultado final yo la verdad quedé bastante satisfecha como para finalizar el polvo traslúcido fue lo que menos me gustó uno de los productos que más me gustó y que pensé que no le iba a dar tanta utilidad pero creo que se ve muy lindo es esta paletica está bien chévere súper chiquitita y creo que le puedo sacar bastantes combinaciones porque como por ejemplo este tono que es este que está aquí lo puedo combinar con rosadito con azul con muchos colores para formar un degrade súper lindo no me molestó aplicar un tono brillante en la cuenca de mi ojo como lo fue este color así que creo que está bastante interesante otro de mis productos favoritos no solamente porque es negro y es un delineador sino por la cantidad de producto porque creo que le voy a sacar mucho provecho con estos tipos de productos puedes hacer smoky puedes hacer delineado puedes marcar la parte inferior si lo sabes utilizar muy bien puedes llegar hasta rellenar tus cejas porque no es tan negro y se seca súper bien como pueden ver allí la base de maquillaje déjenme decirles que las dos primeras veces que la utilicé no me gustó del todo pero no sé si el polvo translúcido tiene que ver esta vez con eso me gustó esta vez sí me gustó la base creo que es una base que utilizaría más que todo para el diario ya que es una base que ni se siente aparte que se dejan ver un poco tus imperfecciones así que no es que la piel de porcelana sino algo mucho más natural las imperfecciones te las difumina y sí siento que deja como la piel de melocotón porque me la siento súper suavecita los contornos también fue un producto que me gustó el iluminador no me terminó de convencer pero para profundizar esta área está bastante bastante chévere y bueno esa es mi reseña el labial creo que es un básico o sea que todos deberíamos de tener en nuestro kit que es uno de estos brillitos porque combinan con cualquier tipo de maquillaje y te resuelven la vida y mucho más si tienes los labios resecos porque si tienes los labios secos no deberías utilizar labiales mates así que bueno mis bellas les envío un besote en donde quiera que se encuentre un abrazote y nos vemos la próxima semana con muchos videos nuevos y sorpresitas así que estén muy pero muy atentas chao chao y nos vemos el próximo video